La diputada federal por el Partido Acción Nacional, Ana Teresa Aranda, rindió su segundo informe de labores legislativas, el cual dedicó a Esmeralda Gallardo, madre buscadora que fue asesinada mientras investigaba la desaparición de su hija Betsabé. ¿Recuerda usted esa historia escrita aquí en Puebla? En el evento estuvo la presidenta del Partido Acción Nacional, Augusta Díaz de Rivera, y el líder moral del panismo en Puebla, Eduardo Rivera, quien llamó a la militancia panista a cerrar filas por un proyecto común para construir lo mejor para Puebla y lo mejor para México. Buen espaldarazo que le dio Eduardo Rivera a Ana Teresa Aranda. Esto que requiere nuestro México y esto que requiere nuestra patria es el estilo que tiene Ana Teresa Aranda Orozco. Una gran guerrera, una gran poblana, una gran mexicana, una gran política que indudablemente tiene mucho por delante y tiene mucho por seguirle dando a Puebla y a México. Y esas batallas, Ana Tere, así como las hemos dado anteriormente, así como las estamos dando en este momento, vamos juntos contigo y convoco a todas y a todos que en unidad vayamos juntos con Ana Tere y con todos y cada uno de nosotros para seguir construyendo lo mejor para Puebla y lo mejor para México. La de 2024 será la elección más grande de la que hayamos tenido noticia. Se escuchan ya las campanadas. El reloj de la historia está marcando la hora de la patria, que es también la hora de Puebla. Muy pronto estaremos decidiendo a quién en el Estado abanderará esta contienda. Y a mí me gusta la gobernador. Y luego tendremos que elegir a las y los mejores para encabezar las senadurías, los distritos federales y locales y los ayuntamientos. Amigas y amigos, estoy lista para la madre de todas las batallas. Elijan para mí la trinchera, porque es por Puebla. ¡Vamos por todo! ¡Vamos por más! ¡Que viva Puebla! Un evento que tuvo toda la facha de destape. En su momento, Ana Teresa Aranda ya se había destapado, ya había destapado sus intenciones en este programa, solo que ahora en este evento recibió, y usted lo escuchó, el respaldo de Eduardo Rivera, quien todo indica si buscará la gubernatura del Estado de Puebla por la coalición PAN-PRI-PRD. ¡Gracias!